¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como pueden ver, estoy en Nueva York. Muchos de ustedes saben que Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo, una de las más pobladas. Está lloviendo, la lluvia me sigue, pero quería decirles que es mi primera vez aquí, así que nada me quitará la felicidad. Y les voy a enseñar el proceso de cómo es que llegué aquí, porque acabamos de llegar, hoy es mi primer día aquí. Así que en lo que me refugia de la lluvia, los dejo con esas escenas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, voy a preparar las cosas y nos vamos para el aeropuerto. Ya estamos dentro, pasamos bien el control de seguridad. La verdad que es la primera vez que nos piden tantas cosas, literal, nos hicieron quitarnos los zapatos, nos hicieron bajar todo, o sea, nos registraron todo. A mí nunca me habían hecho tanto, tanto. Sí es verdad que en algunos aeropuertos me lo han quitado, por ejemplo en Londres, recuerdo que sí, pero los zapatos no me los quité. Pero bueno, bastante bien, no siento cansancio para nada, estoy bastante contenta, motivada, con ganas de llegar a Nueva York. No cometan el mismo error que nosotros, ya que nosotros no dormimos nada. Nos despertamos ayer a las 10 de la mañana y aún seguimos despiertos, así que no cometan ese error. Perdón, son las 4.57 ya. Es decir, llevamos más de 19 horas despiertos y ya se va anotando. Mala noticia, cambiaron de puerta, lo demoraron, atrasaron el vuelo una hora, así que ahora vamos en busca de algo de comer. Y ya de paso a cambiar también de puerta. Bueno, ya nos dimos cuenta que las opciones no son muchas y pues está aquí el Burger King y hay una tienda de comida chatarra. Pero ya vimos que en el Burger King hay una fila enorme, pero nosotros vamos a aguantarnos el hambre y esperar que pase rápido el tiempo porque estamos cuidándonos y ya saben que yo estoy haciendo la dieta ya que me he descuidado un par de meses estando en México probando tacos y comida rica pero gorda. Así que nada, esperemos que en el avión encontremos mejores opciones. Por fin estamos en Nueva York. Estoy muy feliz, acabamos de llegar hace un rato, son las 10 de la mañana, ya tenemos nuestro equipaje listo. Y ahora vamos en busca de cómo llegar al hotel, si en taxi, si en Uber. Vamos a ver cuál es la opción más barata, así que acompáñenme. Qué calor de verdad, acabo de encontrar la estación de taxi, son los taxis de las películas, o sea literal yo solo he visto esos taxis en las películas y ahora les digo los precios. ¿Cómo te sientes Raúl? Feliz, motivado, ojo vidrioso, pero bien, feliz de ver cómo reaccionas tu provincia en Nueva York, Lenita. Estoy muy emocionada la verdad. Porque tengo un punto que tal vez ustedes no se han dado cuenta o no han analizado, siento que por ejemplo estos taxis que Elena dice, wow, como en las películas y todo, es mucho más cercano tal vez también para los latinos y mexicanos, como que siento que España también está como en su rollo, ¿no? Tal vez no se enteran mucho de Nueva York o sí. No, yo creo que está más lejano para los europeos y más cercano para aquí para ustedes. Y yo pues quiero aprovechar para decirles los precios, elegimos el taxi porque en total nos salía 63 dólares, 63, 64 y el Uber nos salía 74, entonces pues salía más barato coger un taxi y además vivir la experiencia de estar en un taxi amarillo. Y ya llegamos al cuarto, les voy a mostrar, es un cuartito que nos salió, ¿cuánto Raúl? 130 al día. 130 al día, la noche. No está tan barato, hay sitios más baratos, pero bueno, este nos gustó porque estaba como más decente. Y les voy a mostrar rápido un pequeño tour. Esta habitación tiene un pequeño baño, bastante bonito la verdad. Aquí para poner las maletas, una cama, un pequeño escritorio, una tele, muy importante. Tiene wifi y las vistas bastante bonitas. Con permiso, ¿se puede? Se puede. Una maleta más, si no caemos nosotros, ¿eh? Encima tenemos dos maletas gigantes, ¿eh? ¡No, mi maleta! Murió. Entonces, esta habitación, cuatro noches, nos salió 555 dólares. Entonces, la verdad, está un poco caro, pero está bastante bien ubicado, está todo cerca. Así que creo que, ¿qué vamos a hacer ahora, Raúl? Dormir, ¿no? ¿Dormir? ¿Cómo te voy a llegar a Nueva York? ¿Vamos a dormir? Para agarrar fuerza y conquistar Nueva York. No, qué mal. Guau, no saben lo feliz que estoy. Tengo muchísimas ganas de salir, pero estoy bastante cansada, pero bueno, eso no nos impedirá. Antes, vamos a ir a buscar un sitio de comer, así que vamos a ver qué encontramos. Raúl. No hables con ese tono. Vamos a... Me pongo violento. Porfa, quiero ir a ver qué hay en Nueva York. No finges, te grabé dormida cuando estábamos pasando por Times Square. Pero venga, porfa. Te grabé dormida. Porfa. Pues aquí estamos en Times Square. Según mi guía, es un lugar bastante conocido. Y bonito. Y bonito. Eso solo se ve en películas, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Por un lado, siento raro de que no lo reconozcas porque le dije vámonos por estas calles. Y ya que llegamos, le dije como, hey, ¿qué quieres hacer? Ya llegamos. Y lo vio y dijo, no, pero ya llegamos a dónde esto que es. Y yo, no, manche, Elena, no lo reconoces. No lo has visto ni en la película ni en nada. Sí lo he visto, sí lo he visto. O bueno, la verdad, yo debería regresar por la noche para ver si en la noche se ve más claro. Pero es que Raulito ya iba a 6 cuadras diciendo, mira, ahí es el Times Square. Y yo, no, no sé, no sé, no lo veo, no lo veo. Y había 100 edificios altos y 100 edificios con pantallas. Y yo no lo reconocí. Pero bueno, estamos aquí. Tenemos bastante hambre. A este guía de turismo lo están explotando sin alimento. Así que ya, por favor, ya, a comer. No, caímos. Es que de verdad, aguantar tanto, tantas horas, el hambre, al final, termina siendo peor. Tenemos un tremendo costillar y pues Raul está aquí babeando al lado mío. Estamos ya demasiado hambrientos y solo quería enseñarles, mira lo que me hicieron aquí. Me dijo, lo que usted quiera beber. Y le dije, una rusa, o sea, un suero para no sonar tan raro por si no conocían esa palabra. Y no, me hicieron una rusa, voy a probarla a ver qué tal. Obviamente en México sabe mejor, pero está muy, muy rica. Refrescante, ¿verdad? Sí. Así que buen provecho. La lluvia nos persigue. Les juro que llevamos un mes en Miami y no ha parado de llover. Y ahora a Nueva York. Y lluvia. Es la horror. Es la horror. Les juro que está lloviendo muchísimo, o sea, literal. Estamos en una tormenta. Estamos en una tormenta casi eléctrica. Y además hay muchísima gente, o sea, qué miedo, la pandemia, el COVID. Lo bueno es que nosotros estamos vacunados, así que no corremos tanto riesgo. Pero hay que cuidarse, aún la pandemia no ha acabado, ¿eh? Me he convertido en una bolsa de basura. ¡Miren esta tormenta! Por favor, ¿por qué? Aunque tengo que admitir que me gusta más Nueva York con lluvia. No sé por qué. Para pasearnos, porque no podemos tomarnos fotos. Porque se me va a quitar todo el maquillaje. Voy a quedarme como un yorksai mojado. Y pues no queremos eso. Pero por lo demás me gusta mucho más. Como que se ve más bonito con lluvia. Un poco romántico, ¿no? Le da. Sí, me gusta más. Ustedes díganme qué opinan. Una bolsa de basura. ¿Qué pido de esto? Adivinen qué pasó. Raúl trae un look diferente. Nos quedamos dormidos ayer. Bueno, al menos yo estaba demasiado cansada. Así que vamos a seguir explorando Nueva York. Algo que me he fijado es que aquí en Nueva York hay muchísimos puestos callejeros también. Me recuerda un poquito a México, solo que aquí son diferentes. Ya que aquí venden bagels, venden pretzels, venden hot dogs, venden donuts. Que es la comida rápida de los neoyorquinos que salen a trabajar y tienen prisa y quieren comer algo rápido. Y también otra cosa que me he fijado es que hay también los puestecitos esos de las bicis. Que eso también solo lo he visto en México. Obviamente en Europa hay, pero en Canarias aún no los hay. Y pues está bastante interesante. Ahora estamos en busca de un lugar que Raúl me va a enseñar. Que yo nunca he visitado obviamente porque es mi primera vez en Nueva York. ¿Cuál es ese lugar, Raúl? Es un lugar que ni yo conozco. Se llama Bezel. Porque es como un panal de abeja, ¿no? Ah, vale. Ahí nos vamos a tomar un fotón, así que vayan a Instagram. Que ahí estamos subiendo contenido diferente a lo que subimos ahí. Miren otro puestito de comida. Y aquí está el lugar. ¡Wow! Miren qué bonito. La verdad, me gusta bastante. Ya ven que hay muchísima gente sacándose fotos. Algunas incluso se lo toman muy en serio. Esta estructura que tiene forma de panal de abejas es bastante nueva. Fue inaugurada el 15 de octubre de 2019, por lo que me informé. Y pues vamos a ver si nos subimos o no. Acabo de ver que para subirse aquí tienes que pagar con el código QR por el teléfono. Y nada, entras. Creo que son 10 dólares por persona. A disfrutar de las vistas. Acabamos de llegar al Empire State. No sé si lo pueden ver ahí detrás mío. Y hay bastante ruido, pero sí es verdad lo que decían. Es súper alto. Y la verdad, me impresionó muchísimo. Eso es algo muy común aquí en Nueva York. Los edificios altos. Súper, súper altos. Ustedes saben que a mí me gusta más el campo. Me siento más en casa alrededor de animales. Y no con estos ruidos y carros y tráfico. Pero también tiene su encanto. Así que vamos a seguir explorando y alejarnos de este ruido. Ya estamos lejos del ruido. Se escuchaba bastante. Pues sí, quiero aprovechar para decirles que no soy la mejor narrando. Sí, eres de nada. Pero le estoy echando muchas ganas. Quiero que me acompañen en este viaje. Porque esto apenas comienza. Este es el primer vlog. Vamos a ponerle como número el primer vlog de viaje. Voy a decir lo que vi en ti. Sí. Fuera de cámara, Elena. Se avienta. ¡Wow! El edificio está padrísimo. Me acuerdo de la película, no sé qué. Que King Kong se subió ahí. Que no sé qué. Y saca la cámara. Y miren, está bonito, ¿verdad? Hay mucho ruido. Ya me voy. Voy a empezar a hacer vlogs así. ¡Feliz! ¿Qué pasa, Raúl? Que aquí no te da miedo pisar coladeras. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. En México ustedes saben que... ¡No, nena! ¡No! Y aquí Raulito está fresco. Fresco como una lechuga, Elena. Todo bien, tranquilo, conociendo. Ahí está Raulito. Llevamos bastante caminando. Porque aquí las cosas tampoco están tan cerca una de la otra. Y adivinen qué me compré. Sí, me compré esos zapatos que están tan de moda. Literal se los veo a todas las chicas. Y pues, para estar aquí. Uy, casi me atropellan. Para estar pasando por estas largas calles, siento que voy en una nube. ¿Ven lo que les decía? Hay miles de edificios súper altos. Y eso es algo muy de Nueva York. ¿Verdad? La jungla de concreto, Elena. ¿La jungla de concreto? La jungla de concreto. ¿A ti qué te gusta más? ¿Tú? ¿Qué? ¿Cuáles son las opciones? Siempre con su labia. Siempre con su labia. ¿A dónde me vas a llevar ahora? A las estrellas, mi amor. Tengo que decir que tengo un guía turístico bastante bueno. Me están sellando buenos lugares. Pero, uff, el cansancio, eh. Ahora estamos en la famosa iglesia St. Patrick's. La verdad, yo no sabía que existía. Yo vivo en una nube y muchas veces no me entero. Díganme ustedes si sabían que existía o no. Pero miren qué bonita. Estoy bastante feliz. Yo espero poder transmitirles todas las imágenes. O sea, cómo es Nueva York a través de todas las tomas que estoy tomando para ustedes. Así que disfrútenla y vamos a seguir. Este lugar me gustó mucho, la verdad. Tiene una zona para comer. Una zona para relajarte y tomar el sol. Con unas hamacas. Tiene una zona con arena para que tus niños jueguen. Y tiene una pista de hielo que está justo detrás mía. Que obviamente solo está activa en invierno. Este lugar se llama Rockefeller Center y me encantó. La verdad, me encantaría venir en invierno. ¿Por qué, Elena? ¿Qué hay en invierno? No sé. A mí me encantan los abrigos, el frío, la nieve. Como que da un look totalmente diferente a la ciudad. Pero no sabías que aquí pone un árbol de Navidad gigante. Eso también me encanta porque yo soy fan de la Navidad. Si tengo que elegir una estación del año, la que más me guste es la Navidad. Una pista de hielo también, eh. Sí, me encantaría venir aquí a verte caer. Jamás. Jamás. Me caigo, pero me cuelgo de ti. Máscamos los dos. ¿Qué haces, Elena? ¿Qué haces comiendo esto? No podía estar en Nueva York sin comerme esto. Literal, lo veo cada esquina. Y pues mírenlos aquí, qué bonitos, expuestos, para que a la gente le entre hambre y se lo coma. Raúl, ¿qué haces comiendo de mi pretzel? Y él diciendo, no, no, ¿qué pretzel vamos a comer? De 100 pesos, porque ese me costó 4 dólares, le regalé uno y fueron 5 dólares. Ustedes se estarán preguntando por qué no se mueve de lugar porque estoy caminando en esta calle. Pero es que ya llevamos 10 calles y, o sea, es larguísima esta ciudad, grandísima. Y miren, justo eso, lo que están viendo ahí, una bicicleta con un asiento que te lleva por toda la ciudad. Antes preguntamos porque me dio ganas de dar un tourcito con esas bicicletas. Y por cada minuto costaba 7 dólares. O sea, imagínense un tour de una hora. Una fortuna. Y miren este caballo de aquí. La verdad he visto más animales de lo que pensaba en una ciudad. Entonces, imagínense, 7 dólares. Aunque bueno, él me dijo, 5 dólares es una oferta para ti. Me vio cara de turista y me dijo, ¿una ofertita? O sea, 5 dólares por 60, 300 dólares una hora. No, 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 no estamos para eso. Así que mejor seguir caminando. Pues ya estamos aquí donde empezamos este video. Estoy muy contenta. Ahora sí puedo decir oficialmente que estamos en Nueva York. Definitivamente se ve mucho mejor de noche. Hay muchísima gente. Aquí tenemos también a Spiderman y algunos superhéroes. Voy a aprovechar y tomarme unas fotos aquí. Bueno, Raulito me va a tomar una foto. Así que vayan a Instagram y déjenme un comentario. Te di en YouTube o te sigo porque me apareciste aquí en YouTube. O los que no vayan a decirme algo, que quieran decirme, yo siempre les leo los comentarios. Y pues nada, también déjenme en los comentarios aquí en YouTube qué les pareció este video. ¿Les gustó más? ¿Les gustó menos? ¿Les gustan los videos con muchas imágenes y con muchas tomas y música? Y déjenme también en los comentarios si quieren que haga un segundo vlog. Quizás de noche explorando un poco Nueva York porque aún queda muchísimo por ver. Siento que esto es un 1% de lo que hay aquí en Nueva York. Así que yo y mis zapatitos nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!